para que que dice que dice lo de un hombre dice macho pecho peludo pero que le cuesta mucho tienen el pecho peludo por ejemplo el sapo pero el sapo digamos que es un macho 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 eso le llamas peludo vos por eso o sea es peludo pero no es un macho hija hasta de rato me estaba tirando a la pista hola tengo pelo pues mire entonces no soy macho yo no papá mire nada yo era peludo 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 porque si era peludo va si sudaba y andaba sin camisa como le digo andando con camisa me hacían trenza así colocho no porque como así así era así era así soy y nada va lo que pasa es que los de aquí me pasaron para acá vaya entonces pero una vez me fui a hacer un examen del corazón fíjese entonces como a uno le pone ajá le ponen unos electro no sé qué y entonces para para podérmelo poner me tuvieron que rasurar cada parte donde me iban poniendo entonces es que no le digo a mí me lo que era el rancho la barra que es que está en el rancho de la barra me desvirgaron mi pecho pero mire lo que hice fue cuando me resurgiré por completo y me voy viendo en el espejo y me miraba como que era piel de niño blanco blanco pero me asustaba porque me que cochina también a las palabras que dice en otros países que creen que significa eso para nosotros ya no cualquiera entienda eso pero la palabra esa que usaste bien fuerte en otros lados es como es como pero no en otro país de otros en otro país de como era como que el hecho que en sábado cuando me resurgiré la torta así se verá así se escucha en otros países así de fuerte así de fuerte esa palabra un gran emoji así de una le tengo que poner un un vacío en este no sé ni aparte que no se mira ninguna alma no se mira ni una de cada uno jamás estoy viendo para bajarlo como el traerlo y aquí va no 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 ahora es más que el año pasado que era más el año pasado miren yo que me acuerdo el pasillo ese donde están las mesas solo eran como cuatro mesas no estaba pero vio los videos verdad bueno la cosa que es una bendición gracias a dios yo estoy admirado hermano que el mío es el más grande hasta él me abrió de la bolsa el de la mexicana se gana ay para la jocelyn que le parece la jocelyn así como anda pasa hijo si no te lo va no te va a comer qué le parece otro nivel sapo usted que le parece luche mi hijo lucha siempre lo voy a seguir siempre lo voy a tener y a este no le hizo reacción al peso no sí 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 lo único que creo que estamos muy regados cambiamos la silla mejor así como detrás 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 y detrás de atrás a todos juntos aquí porque aquí hay más espacio para allá si no toda la silla para allá estaba muy regado y vaya adiós pero la sirena mexicana de algún frente ya taparon todo jajaja jajaja lo que pasa es que lo que pasa es que lo que quería era quitarse también viene para que vea lo que yo le decía cree que eran paja pues yo no sé qué son hijos pero de que una bendición una bendición para que vea imagínese usted imagínese que fuera haciendo mío me tengo que quitar los tacones para subirme imagínese que fuera jalando mi madrino de ahí como como pide este sapo va vaya a ver si te invito a que veas esto mira mira y ahora te recuerdo lo que vos dijiste ah re inicio de windows a la vez y por favor a la una a las dos y a las tres mira el diablo dijo que le iban arriba el peinado jajaja es cierto es cierto una persona un chero que es de palabras ajá yo no decidía me dar un regalo pero como se despreció me dijo lo perdió me dijo ah gracias chicos gracias gracias y me dijo yo ya tenía pensado como mandarte para darlo fuerte y va a ser un buen regalo buen regalo vale vos también hija gracias pues si yo no dije nada y mire y otra cosa que sabe a muchos que desmotivó sabe a muchos que desmotivó lo que le hicieron al pobre giovanni también eso desmotivó en especial a la chiclín a la alejandra a la besi a la norma si pero pero la diferencia es que no si no hubieran hecho eso con el pobre señor hubieran recibido más todavía hay algunos que oye sacame de la lista por favor si 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 yo me lo borré ajá borradita yo si lo extraño un pobre señor porque lo extraña a ver que le hacía no breva que ay damien que le decía que le decía toda la noche jajaja 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 es solo para correr ahorita la alejando está bueno para reinicio de güey también le pareció justo lo que le hizo lo dejando al pobre señor el que no pega el que no pega le pega la jose no se movió vaya entonces qué le parece si comenzamos ya también la hueva está bueno para un reinicio también la también la joana la mayeli la mona la ya tuvo la vi porque anda en espalda lisa y vaya comenzamos yo no pregunta comenzamos con amigos secretos entonces cual quieren no 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 terminamos nunca reinicio de güey no para el pueblo dicen es que no pegan le pegan ahora sí aprovecha el chile no me movió